Me da mucho gusto recibir en esta mañana aquí en el estudio a Alonso López Sepúlveda, el director del Sistema Integral de Transporte de Tijuana, el director del CIT. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Aquí estamos otra vez aquí platicando para venirles a actualizar un poquito aquí de cómo vamos en el CIT. Pues, ¿cómo vamos a estas alturas? Desde la panorámica más amplia, ¿en qué punto están las obras? ¿Cómo van los avances? Mira, en este momento los avances globales de todos los 14 contratos que se licitaron para la construcción de estas obras del CIT vamos en general a un 90% promedio, a este momento, a este día. Algunas obras ya se terminaron al 100%, las terminales que son de las obras más importantes para la movilidad de este proyecto nos las entregan ya aproximadamente en una semana, ya terminadas, y cada una de las obras ya nos las han venido entregando y en los siguientes días se culminarán al 100%. ¿Incluidos los puentes peatonales? ¿Eso implica también obras de tu responsabilidad o como parte del proyecto? Sí, son obras del CIT. Se están construyendo ocho puentes nuevos peatonales, que esos puentes peatonales nos van a servir para la comunicación que no existía y que ya va a existir de manera peatonal de lado a lado para cruzar la canalización del río Tijuana y que cada uno de esos puentes peatonales están construidos y que cada uno tiene una estación de lado a lado, una estación del CIT para que el autobús pare en cada una de esas estaciones y que las personas crucen de lado a lado. Te pongo un ejemplo rápido, el puente del Centro Escolar Agua Caliente, del lado de la estación Juan Ojeda tenemos una estación, se está construyendo un puente para que las personas que vayan a ese centro escolar o a esa zona, que vengan de la zona este no tengan que rodear como hasta ahorita rodean pagando dos o tres unidades o otro medio de transporte público para poder llegar a ese destino, sino que van a venir en la ruta troncal, se van a bajar en esa estación Juan Ojeda, van a caminar un puente de los nuevos que se están terminando de construir y van a poder llegar a la estación de ahí del Centro Escolar Agua Caliente. De esa manera es conectando la ciudad, conectando la movilidad de Tijuana, ahorrando más del 50% en tiempos de traslado que actualmente tienen las personas para llegar en transporte público, ¿no? Ajá, o por ejemplo alguien que vive en el centro y va al Hospital Regional Número del IMSS 1, que va al Hospital 1, pues se baja en la estación enfrente, cruza, caminando el puente y llega a la... De otra manera tendría que rodear mucho para poder llegar ahí y tomar hasta dos o tres unidades. Sí, tendría que irse hasta el Simón Bolívar o por la Macroplaza y sería caminar prácticamente horas o tomar otra unidad, sale muy caro. Esto al final también va a ayudar a los que no necesariamente utilicen el CIT, o sea, va a ayudar a la movilidad. Todo el proyecto es para la... Todo el proyecto, si te fijas, todas las obras que estamos haciendo en el CIT, incluyendo la instalación de la fibra óptica, nos van a ayudar para movilidad de Tijuana y una mejor conectividad. Por ejemplo, todos los camiones van a tener Wi-Fi gratuito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Pero aparte de eso, David, todo alrededor en una franja importante, también los usuarios van a poder conectarse, ¿no? De manera... Alrededor de las estaciones. Alrededor de las estaciones y en un ancho importante alrededor de todo el corredor troncal desde Insurgentes hasta Revolución, ¿no? Así que hasta pueden ir haciendo la tarea, pueden ir adelantando en su trabajo. La pregunta de los 64 mil, Alonso, siempre es si va a estar listo y si es cierto que va a estar listo, ¿cuál es la fecha de inauguración? O sea, ¿cuándo va a comenzar a operar el sistema integral de transporte de Tijuana en esta primera etapa? Mira, los autobuses ya se están terminando de fabricar. Muchos de ellos ya llegaron, unos están en San Luis Potosí, otros ya están en Tijuana, ya tenemos unidades alimentadoras aquí, que si te fijas, y se tiene la puesta en marcha para el 21 de noviembre. Para el 21 de noviembre. Para el 21 de noviembre esperemos arrancar con la primera ruta troncal y algunas rutas alimentadoras en su primera fase, ¿no? Oye, y en cuanto a los camiones, en esta primera fase, ¿cuántos camiones van a ser y a cuántas personas van a movilizar? No sé si se puede hacer el cálculo en un día, en una semana, ¿cómo lo calculan, no? Sí, mira, el proyecto de la fase inicial de este 21 ayuntamiento son con flota de 120 unidades alimentadoras y 60 unidades troncales y pretroncales, que van a cubrir las dos rutas troncales, que van a cubrir cuatro rutas pretroncales y que van a cubrir diez rutas alimentadoras. Eso es lo que nosotros, en esta administración, se logró cerrar. La puesta en marcha va a ser de esta primera fase de manera creciente, se cuenta con todo el equipamiento y con todos los camiones, pero obviamente, como sabemos, a veces arrancar con 20 rutas en un día, pues lo que queremos es que los ciudadanos vayan día a día, vamos a ir habilitando rutas cada semana, vamos a ir habilitando rutas. Entonces, es un proceso escalonado. Es un proceso escalonado porque debe de ser así. Todos los procesos de implementación, de transporte en todos los lugares que se hacen este tipo de sistemas nuevos, de operar, se tienen que ir haciendo escalatorio para que las personas, aún tengamos esta difusión como en este espacio que nos permites, puedan en la práctica irlo poco a poco conociendo. O sea, hay que aprender también a utilizar el sistema. Claro, claro que sí. Porque incluso después tendremos que aprender cómo voy a pagar, cómo voy a tener mi tarjetita y cómo en las estaciones voy a estar utilizando esa forma de pago para no necesariamente utilizar efectivo en las unidades, ¿no? Sí, es. Que ese también es un proceso interesante porque al principio van a tener que admitir efectivo, pero la idea es que después eso, de alguna manera, evolucione, ¿no? Sí, lo que se pretende es que sea un pago dual, como lo hemos manejado, que sea pago con tarjeta, que las tarjetas se recarguen en máquinas expendedoras y de recarga de tarjetas que estarán en las estaciones y en terminales y que también pague a bordo en una alcancía electrónica para que puedan pagar las personas en el inicio. Y efectivamente lo que comentas es que en el mediano plazo todo el pago, la gente ya esté acostumbrada y que todo el pago sea con tarjeta de prepago para abordar, ¿no? Oye, tenemos ya preguntas del público. Poco a poco las vamos a ir tratando de resolver, pero nos pregunta, por ejemplo, Eric, si los puentes y todo el sistema va a tener vigilancia y seguridad. Sí, cada uno de los puentes van a estar videovigilados. Parte de las obras que se están haciendo con los recursos es de la fibra óptica para que estén conectadas vía internet esas cámaras, ¿no? Y poder tener desde el centro de control que se está construyendo, que ya también nos lo van a entregar en un lado de la terminal insurgente y de ahí se controlará la vigilancia de todos los puentes. Aparte de que se contará con seguridad de la policía comercial contratado por el CID, por el CID o por cualquiera de los otros concesionarios, sea del transporte o del recaudo, ellos tendrán también vigilancia en esos puentes peatonales, ¿no? Y también habría vigilancia, me imagino, en algunas de las estaciones. Sí, también contaremos en estaciones y terminales, en todas las estaciones cerradas y en terminales habrá un guardia permanente. Oye, porque, por ejemplo, en la terminal de insurgentes, que es la más impactante, o sea, cuando, si usted no ha ido por ahí, de repente, antes de llegar al Monte de los Olivos, se va a encontrar con una estructura increíble. Y yo veo que hay incluso, que es de dos pisos, está enorme. ¿Qué va a tener esa base? Porque yo la veo enorme, ¿va a tener oficinas? ¿Qué tanto tiene? Está enorme. La terminal nos va a servir, lo que es la terminal para donde van a llegar todas las bahías de las rutas alimentadoras, las rutas troncales y pretroncales. Como tú dices, es la terminal más importante de transbordo ahí, la que va a albergar ahí, va a llegar a albergar hasta 150 mil personas cuando esto llegue a su fase ya más importante. Y en un ladito estamos construyendo pegado en la misma terminal un edificio de tres pisos. Ah, ok. Que es un edificio que es el centro de control y mando. En ese centro de control, todo el segundo piso va a ser para instalar el video wall, o sea, para instalar todo lo que son las pantallas para controlar cada una de las estaciones, cada una de las terminales y cada uno de los puentes y más allá, cada uno de los autobuses, ¿no? O sea, se van a instalar, todo va a estar, todos los camiones van a tener GPS, todos los camiones se van a estar controlando, todo lo que las rutas se programe de que deben estar en cada cierto tiempo en las estaciones, el CID lo estará vigilando en un sistema de control y mando, ¿no? Oye, porque también entonces, vi que en algunos de los ejercicios previos que hicieron hay cámaras dentro de cada uno de los camiones, o sea, se va a estar videograbando lo que sucede. Todo se va a estar videograbando y todo se va a estar ahí revisando para cualquier eventualidad poder actuar de manera inmediata, ¿no? Oye, ¿qué hay de los choferes? Porque también me imagino que es un proceso que tiene su obvio grado de complejidad. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo los están reclutando? Los que van a manejar estas unidades. ¿Qué es lo que podemos esperar en ese sentido? Mira, lo que hace unos días los señores transportistas de la empresa de empresas, se llama SIGSA, lanzaron la convocatoria, incluso ya está en medios, ya está ellos ya reclutando, lanzaron la convocatoria con el apoyo del presidente municipal, el doctor Astia Saran estuvo de testigo de honor, que nos invitaron, ahí estuvimos también, y se está ya en el reclutamiento. Ayer precisamente teníamos una reunión con los transportistas, con los socios de la empresa esta, de empresas del Masivo, y nos decían que iban muy bien, que la aceptación que han tenido y la demanda que han tenido de personas que van a buscar el poder trabajar en esta empresa para los caminos alimentadores troncales y pretroncales ha sido más de la que esperaban. Dicen que van muy bien, que van ya en el proceso inicial de selección y que la meta en los siguientes días va a estar cumplida. Van bien, se va a la segunda fase, es aplicar todos los exámenes debidos, primero la fase del reclutamiento, la selección, se aplican los exámenes, yo espero que como en 15 días ya debemos estar empezando con las capacitaciones prácticas ya en los camiones que van a circular en los corredores. ¿Con los camiones y en la propia ruta haciendo los recorridos piloto? En todas las rutas. Oye, ¿tienen idea más o menos cuántos choferes son los que necesitan reclutar? Sí, claro, como el horario es de 4 de la mañana a 12 de la noche, se va a ocupar dos choferes por día para hacer la cobertura o 2.2 choferes por día por los cubredescansos y por las comidas y eso, ¿no? Entonces estamos hablando que si son 180 unidades, van a ocupar alrededor de 380 choferes. Se les está dando prioridad a los choferes que ahorita actualmente trabajan dentro de las empresas que son socios ahorita de la empresa de empresas, de los concesionarios, porque hay muy buenos choferes y se les tiene que calificar y se les tiene que revisar y si todos ellos son los que califican, pues ellos van a hacer y si no, se está haciendo todo lo que es el reclutamiento aquí en Tijuana. Ahí en el SID nos han llegado personas que vienen, que han sido choferes del Metrobús, del Macrobús, de la Ecovía, de otras ciudades de la República, de camiones incluso articulados que han dejado sus datos y que quieren pertenecer al SID, ¿no? Gracias por ver el video.